¡Suscríbete al canal! No sé, pero me parece que los vídeos de Isaac gustan un poquito más que los de Slay the Spire. Curioso, ¿eh? Pero bueno, yo hacía tiempo que no subía a Isaac. De hecho, no lo subía porque dije, bueno, no le va a interesar a la gente una partida desde cero desbloqueando todo. Y dije, no creo que eso interese. Mira, me arriesgué y dije, ¿por qué no? ¿Me apetece a mí? Si me apetece a mí, igual le apetece a los demás. Y mira, parece que sí. Así que nada, hoy nos toca jugar una run complicada, ¿vale? Blue Baby. Blue Baby es un personaje difícil. ¿Por qué? Porque no tiene ningún iniciador, potenciador inicial. No tienes nada más que 3,67 de daño. Un poquito más que Isaac, por ejemplo. Y tienes esto, ¿vale? La caca, que cada habitación se recarga y puedes tirar. Pues es un mojonaco del que pueden salir monedas, corazones, llaves o, bueno, una mierda para ti. Y luego el problema de Blue Baby es que no gana corazones rojos, ¿vale? Si tú coges un objeto que te da un corazón rojo, lo transforma en azul. Entonces, eso es un problema. Porque nunca tendrás vida roja. Siempre tendrás vida que en cuanto se va, no vuelve. Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso lo hace bastante complicado. Tenemos roca marcada ahí. Eso sí, te asegura siempre los pactos. Porque como nunca te van a quitar vida roja, pues te asegura el pacto, ¿vale? Eso sí, hace bastante complicada la run de inicio. Lo que sí tienes es un buen inicio, pues como todos los personajes. Tienes un buen inicio y administras bien el daño y todo eso. Bueno. Vamos, aquí nos va a salir... La hostia. Bueno, el bulga no está mal. Tenemos un sexto de posibilidades. ¿Cuánto es un sexto? Como un 18% más o menos. De hacer spawnear, perdón, una mosca. En cuanto... Otra roca marcada. En cuanto hacemos daño a un enemigo, si no me equivoco. Mooligan es más o menos como lo que tiene Guppy. Solo que Mooligan es una probabilidad y Guppy es siempre. Oye, necesito dos bombas, por favor. Sería un detalle, ¿no? Ahí está la mosquita. Ha salido una. Bien. Ha salido otra. Let's go. Mooligan es un buen ítem si tienes mucha velocidad de ataque. Si tienes mucha velocidad de ataque, puedes aprovechar bastante el Mooligan. Bien, dos corazones azules. No está nada mal. Así que no me importaría conseguir la percha o Number One o cualquier ítem que me baje el Tier Delay. Molaría bastante. Ya que si no me dan ningún modificador de daño, pues al menos un poquito de velocidad de ataque para aprovechar el Mooligan. Sería estupendo. Y también sería estupendo otra bomba. Con esas dos cosas. Ah, que sí. The Sun. Buen ítem, The Sun. O sea, buena carta. Bueno, este no va a dejar de cagar araña, ¿no? Uy, Dios mío, casi me da. Detente, por Dios. Dame la bomba. Podría entrar en la tienda a ver si me sale... Igual me sale... Grid. Vale, por Dios. No. A ver, tenemos una bomba ahí, pero no puedo cogerla. Tenemos Mega Mega. Que no está mal. Mega Mega lo que hace es una mega explosión en cada habitación, ¿vale? Que revela las puertas secretas, mata instantáneamente a todos los enemigos. Es un buen ítem. Bueno, no los mata instantáneamente, les hace 200 de daño. Pero evidentemente a los enemigos pequeños los guanchotea. A ver, tengo que matar al tonto este. Uf. Necesitamos modificadores ya, ¿eh? Bien. Daño y velocidad. Bueno. No es velocidad de ataque, pero es velocidad de movimiento. Y daño. Está bien. En Growth Hormone siempre es muy buen ítem. Y más de inicio. Además es una jeringuilla, por lo cual podremos sacar Spoon, si tenemos un poquito de suerte. Y mejorar mi daño. Creo que mejora el daño de las moscas. Me lo habéis explicado varias veces en los comentarios, pero yo creo que sigo insistiendo y diciéndolo mal. Que las moscas hacen tu daño, o el doble de tu daño, ¿puede ser? ¿O el triple? No me acuerdo. Me lo habéis explicado varias veces y siempre me olvido, macho. Soy un poco imbécil. El saco de píldoras de mamá. I'm excited. No sé si llevarme la caca. Me voy a llevar la... Esto. Es que al menos me puede tocar algo decente, ¿sabes? Del pastillero este. Vaya, por Dios. No me acordaba el escupitajo de veneno. No me acordaba, macho. Uh, tenemos invisibilidad por 10 segundos o tenemos el libro de los pecados. Que lo que hace es darte un pick-up. Bueno, basta, ¿no? Maravilloso. Me lo voy a llevar. Book of Scenes. A ver, tenemos un poquito de suerte y me spame una bomba, tío. Sería un detallazo, ¿no? Porque había dos rocas marcadas. Llaves, llaves. Ya basta con las llaves. Había dos rocas marcadas. Y me gustaría poder romperlas, ¿eh? Sería un detalle bonito. Esta es la tienda. ¿Grid? Mmm. La Biblia. Oye, la Biblia no está mal. Pero vamos, no tenemos... No tenemos un puto céntimo, gente. No puede ser. Tantas llaves. Ya basta. Que yo... Que quiero una bomba. Otra llave. Hay dos rocas marcadas en este piso y no puedo romper ninguna de las dos. Qué un lucky. Dos de daño para la habitación actual. Pues nada. Tiramos aquí de Devil. Tentamos rushar este boss. Pues fíjate, si me das un modificador de bomba, me alegraré. Porque un modificador de bomba te da cinco bombas. Y eso significa que podré coger las dos rocas marcadas. Vale, cuidado con él. Siempre un poquito adelantado, ¿vale? Porque a veces tira brimstone. Vale. Otra jeringuilla. Velocidad, rango y tamaño de lágrima. Tamaño de lágrima es... Vale, a ver. Aquí tenemos una cosa muy buena. Que es la Biblia Satánica. ¿Por qué? Porque nos da un corazón negro cada seis habitaciones. También tenemos volar. Volar es Dios. Y Multidimensional Baby no es mal ítem. Pero me va a llevar la Biblia Satánica. ¿Vale? La Biblia Satánica, si podemos administrar bien el daño que recibimos... Vamos a poder tener una fuente constante de vida. Que con Blue Baby, pues está muy bien. Dos jeringuillas tenemos ya. Ya verás que aquí, que no hay ni una sola roca marcada, me van a dar bombas. ¿Qué os apostáis? Vale. Duplica los corazones, bla, bla, bla. Un momento. ¿Qué decía bien la carta? Ah, vale. Eso no tiene efectos curativos. Ok. Hay que intentar recargar la Biblia Satánica, todo lo que podamos. Sin perder los corazones, ¿vale? Evidentemente. Si no, ¿qué sentido tiene? Y sin ningún... Mira, bomba. Es que de verdad, tío. Yo me enfado, ¿eh? Yo lo siento, gente, pero me tengo que enfadar. Es que me tengo que enfadar. Las High Priestess. Esos invocas al pie de mamá que cae sobre un enemigo. De hecho, a ver si puede liársela al pie de mamá. Ay, quería que cayera aquí. Bueno. Bastante mal usado por mi parte. Uff. Esto es buenísimo. Hay que intentar conseguir esto, ¿vale? Hay que intentar conseguir esta wea. Porque esto lo que hace es que al azar puede darnos baterías. Y si nos da baterías al azar, pues podemos cargar rápido la Biblia Satánica. A ver si tengo un poquito de suerte y me caen monedas, tío. Y podemos comprar eso, ¿eh? Sería estupendo tener una fuente de baterías. Para la Biblia Satánica. Biblia Satánica, ¿sabes? ¿Vale? Cuidado, que no quiero perder corazones. Cuidadito, bebé. Si limpio aquí, me dan una carguita. Bien, Biblia Satánica. Let's go. Ya tenemos tres corazones. I'm excited. Lo voy a gastar. Porque no lo quiero, básicamente. Si no me equivoco, I'm excited. Aceleraba a los enemigos de la habitación. No quiero usarlo por accidente, ¿sabes? En una habitación jodida. Que me parta un poco la cara. Bueno, apetece, la verdad. A ver, ¿qué nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta una tercera jeringuilla. Me vendría muy bien. Velocidad ataque. Es que diría hasta dinero. Para poder comprarme el Booth Baby. ¿Booth Baby se llamaba? Vale, muerto. No me sueltan nada. No me sueltan nada. Pero voy a hacerme todas las habitaciones. Me da igual si no llego a Boss Rush, ¿vale? De hecho, tengo un mal comienzo para hacer Boss Rush. Así que vamos simplemente a buscar cargar la Biblia satánica. Todo lo que podamos. Y ser felices, ¿vale? Lo importante es ser felices. Por favor, gente, sed felices. No tenemos nada en la vida si no somos felices. Va muy rápido, cosa mía. Me transforma en otro personaje. Y te quita el último ítem que has recolectado. No thank you. No quiero dejar de ser Blue Baby. Qué mala suerte estamos teniendo con los ítems. Como siempre. ¿Os dais cuenta que hay runes que son súper buenas en cuanto a ítems? Y otras que son una mierda. O sea, que no hay término medio. Cuarto desafío. ¡Oh, dinero! Me faltan cuatro monedas. Voy a hacerlo, ¿eh? Que además esto nos carga batería. Lo cual es maravilloso. ¿Vale? Un corazón. Bombas. ¿Vale? Este desafío es bueno porque nos carga la Biblia, ¿vale? Nos da cargas. Maravilloso. Hemos recuperado ya los tres corazones que invertimos en ella. Voy a ir despacito. Blue Baby es un personaje para ir despacio. ¿Te repites? Por cierto. En el episodio anterior que desbloqueamos a Blue Baby. Desbloqueamos también a Hash, ¿vale? Que es un boss. Diría que es el más complicado del juego. Después de... Bueno, no sé si... Más que delirio. Y Drowsy. Drowsy. ¿Uno de suerte? Bueno, Drowsy no me uno de suerte, sino que conseguimos uno de suerte. No sabría que... Eh... Catalogar cuál es más difícil. Si delirium. O Hash. El problema de Hash es que tiene muchísima defensa. Hay muchas fases. Ya veréis cuando lleguemos. Es una fumada de boss. ¿Dinero? 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 Vale, un momento. Aquí podemos hacer un Mic Max bastante guapo, ¿eh? Ay, quería dinero. Aquí vamos a hacer un Mic Max con esta batería. Vale, espérate que no quiero darle... ¿Dinero? 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 Joder, qué mala suerte. No puede ser. ¿Me voy a quedar a una moneda solo? ¿De verdad? A ver, The Fallen. Al matar a The Fallen... Debería poder... Cargar... Voy al Brimstone. Vale, al morir The Fallen debería cargarse la Biblia satánica. Y con la batería... ¡Me he dado Brimstone! ¿What? ¿Esto es posible? ¿Este boss puede dar... ¿Eh? Este es uno de los mejores objetos del juego, ¿eh? Tardamos mucho en cargarlo, pero mirad este rayo. Me ha dado Brim... ¿What? Este tío podía haber... ¿What? Estoy flipando. Vale, pues ya que no puedo llevarme Booth Baby... Porque no puedo llevármelo. Lo que voy a hacer es comprar esto. Cargar. Y vamos a buscar la batería que nos hemos dejado por ahí. ¿Dónde me deje la batería? ¿Dónde estaba, por cierto? Ah, aquí dentro. Vale. Min Max, a tope. ¡Qué pena, tío! A uno de... De Booth Baby. Booth Baby hubiera sido genial con la Biblia satánica. Pero genial. Habríamos tenido una fuente de baterías increíble. Brimstone, como recompensa de boss. ¿Esto es posible? Creo que jamás... Os lo juro, ¿vale? Llevo unas 400 horas a Isaac. O 300, no sé. Y jamás en mi vida me habían dado Brimstone como recompensa de bosses. Salvo que fuese caos. Pensaba que Brimstone solo estaba en pacto con el diablo. Bueno, pues creo que la rune está ya completa, ¿eh? Bueno, y me das ahora la moneda blanca. Creo que... Creo que esta rune, amigos míos, está ganada, ¿eh? Voy a poner aquí una bomba por si tenemos suerte. Bueno. Browsy. Esta es nueva. Puberty. Hay una transformación de Puberty. Si te tomas tres pastillas de Puberty, te transformas en adolescente. Que no sé muy bien qué efecto tiene. Pero bueno, es una curiosidad del juego. ¡Ah! No tenía que haber cogido esa batería. Tenía que haber hecho un poquito de Min Max. De verdad, gente. Qué locura, ¿eh? Que me den Brimstone ahí. No sé, creí que no era posible. Estoy alucinando. Vale, pues esta rune, si conseguimos matar al corazón, desbloquearemos a It Life. ¿Vale? Que es la versión mejorada del corazón de mamá. Y con eso creo que ya podremos ir a Catedral y a Sheol sin necesidad de pacto. Simplemente con la Polaroid y tal. Ya veréis, ya veréis. Que ahora mismo los que no entendáis del juego, pues estaréis pescando. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿It Life? ¿Qué es eso? Ya veréis. Podríamos entrar en el cuarto de sacrificio. Tenemos mucha vida. Y lo bueno es que Brimstone se energiza con Mulligan. ¿Os dais cuenta? Sigo creando moscas a partir del daño que realizo. Creo que antes no era posible. Y en un parche lo arreglaron. Mira, otro Puberty. Probabilidad de disparar una lágrima que rebota. ¿Cómo funcionará esto? La cabeza de Bob. ¿En serio? No me la va a llevar. Simplemente por... Por quitarla de la pool. ¿Vale? Si no lo coges, te puede volver a salir más adelante. Tienes que cogerla y quitarla de la pool. O sea, simplemente recogiéndola y ya está. El juego entiende que ya te lo has llevado y no te lo vuelve a dar. Es importante hacer eso, ¿eh? Herier, coño. Qué tonto, ¿qué? Hoy podríamos sacrificar vida, pero nada. Desafío de vos. Nah, por un cofre gris. No, gracias. Pues vamos a entrar en el sacrificio, porque como tenemos un cuarto para... Biblia. Nah, qué mala suerte. Un momento, me pica el cuello. Gracias, ya está. Seguimos. Vale, mira, tú coges esto y tendría que darte un corazón rojo, ¿no? Pues no, te da uno negro o azul. Porque Blue Baby no gana vida roja. Fear Shot. ¿Me podría llevar Fear Shot? Sí. No es para nada mal ítem. Por cierto, en la rueda anterior me dijo alguien, no, tenías que haberte llevado a Fear Shot y las alas del diablo, tal. Ya, pero es que en el episodio anterior, gente, que iba con Sansón y no los cogí en el cuarto del demonio, es porque quería pacto con los ángeles. Y una vez haces pacto con el diablo, se te cancela el de los ángeles. Ya no puedes tener más pacto con los ángeles nunca. Entonces, yo quería pacto con los ángeles. Por eso no cogí nada en el pacto con el diablo. Jeri, ¿pero tú lees los comentarios? Todos. Por ahora que son pocos, los leo todos. ¡Ay, soy gilipollas! ¡Ay, Dios mío! Por ahora que son pocos comentarios, sí. Cuando seáis un millón de personas. ¿Te imaginas que lleguemos al millón? No sé, quién sabe. Ojalá. Cuando lleguemos a tantos, si lleguemos algún día dentro de 40 años, pues igual no podré leerlos todos. Pero por ahora sí los puedo leer todos, así que sí. Vamos a darle dinero a nuestro amiguito, a nuestro amigo Vegard. Cuidado, no le reventemos aquí la cabeza. Dame cosas. ¡Una jeringuilla! Vale, una vida. Vamos a elegir o poder saltar, que no está mal del todo este ítem, para poder alcanzar cosas que están a través de vacíos. O hace aparecer un pick-up al azar cada ciertas habitaciones. Un pick-up es un objeto, vale. Una llave, una poti, etcétera, etcétera. Yo qué sé, voy a darte un corazón también. Buena, Harry. Eres listísimo. Buena. Vale, espérate. Buena. Vivir que es satánica. Tenemos un montón de moscas. Es que Mulligan con Brimstone hace más o menos el efecto de Guppy, ¿eh? Porque como haces tantos tics de daño en un mismo disparo, y los tics de daño es lo que te da las moscas... Duplicar los corazones, eso es una mierda. No podemos llegar ahí de ninguna forma, ¿no? No. Con el de saltar, nada más. Habríamos llegado. Buena. Desafío. Mmm, dos corazones de piedra. Eh, dos cofres de piedra. Es un buen trato, porque cargamos biblia satánica. ¿Qué es eso? Control remoto roto, ¿no? Eh, al azar te teleporta a un sitio al azar, ¿no? Vale, te teleporta a un sitio al azar, coña. No, thank you. Oh, biblia satánica. La tenemos. Qué pasada, tío, Brimstone. Es uno de mis hitens favoritos, eso. La verdad, es maravilloso. Es el ataque de Azazel, por cierto, por si se habéis dado cuenta. Pero, a lo bestia. Esto retrocede el tiempo y te devuelve la habitación anterior. Si te equivocas en algo, etcétera, etcétera. Ya, un poco de dinero. Vale, se ha roto, perfecto. ¿Qué es esto? Ay, lo he cogido rápido. ¿Qué dicen? Probabilidad de hacer aparecer una araña mientras estás en una habitación hostil. Ah, después me lo llevo. Hacen aparecer arañas y también moscas, así que está bueno. Qué cómodo es Brimstone, de verdad. Qué maravilla de ítem. Más vida. Bueno, pues nada, estamos a tope de vida. Corazón sagrado. Se transforma en un corazón rojo y se transforma en un corazón negro. Bad trip. Vale. Bueno, se va al trip ahí. Si utilizo The Sun... Momento. The Sun no curaba las maldiciones, ¿verdad? Revelaba el mapa, pero si tengo... Lo de que es el mapa no se puede ver... Me imagino que no revelará nada, ¿no? Genio, Jerry, el coño. 50% de probabilidad de aparecer una llave cuando cojo monedas. Eh, no me interesa. El Lucky Rock. Lucky Rock te da dinero cuando rompes rocas. ¿Es desafío? Nah, no pasó. Vale, cofre el tesoro. Cuarto el tesoro, mejor dicho. Vale, esto es el ojo de Gloop. O Gloop, que es uno de los bosses. Que va flotando por ahí. Y cuando toca un enemigo le hace 17 daños por contacto. No es un gran item, pero tampoco es una mierda, ¿sabes? ¡Joder! Para, 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 para... ¿Por qué fue? No. ¿Qué falta? Ah, faltaba algo por ahí que explotó. Otro corazón sagrado. Bad Trip. Te lo metes por el... Pues por el... Ya sabéis. Ay, no la... No la cogí. ¿Esta es la última? Necropolis 2. Vale, este es el piso de mamá ya. Me dejó otra llave atrás. Pero bueno, ¿qué me pasa? Soy bastante imbécil, ¿no? Pero... ¿Qué es esta habitación? Nunca la había visto. Wow. Mira, ahora son negros. Podríamos romper la run aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Hágalaz. ¡Hostias! Hasta luego. Vale. Si tuviéramos aquí Jera y el D20 romperíamos la habitación. Suerte y probabilidad de conseguir más drops. Vale. The sun, the carryout. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a romper esto. Fue bonito mientras duró. Esto me da telepills. Bueno, pues nada. Nunca había visto esa habitación. Bastante bonita, a decir verdad. Bastante bonita. Aquí necesitamos por fuerza un pacto en este piso, ¿vale? Para que en el del corazón tengamos también un 60, un 70. ¡Pum, pum, 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 pum! Vale. Piede mamá. ¿Esto qué es? Piede horas y identificar. Está golpeado. Ah, me he tocado el ojo sin querer. Ya está, ¿no? Vale, comida de perros. Tenemos pacto. ¡Uh! ¿Tenemos algo de guppy? Creo que no tenemos nada de guppy, ¿no? Eh, me lo va a llevar. Creo que no tenemos nada de guppy, así que es un poquito irrelevante. Pero me lo llevo igual. Tararararararara. Con cuidado que nos quitan un corazón entero, ¿eh? Cuando nos peguen. Vamos a ir... Con pie de plomo. Que no quiero perder mucha vida. ¡Qué rico! ¡Qué rico ese corazón! El gusano de Oroboros. Las lágrimas se mueven más rápido y en un patrón de espiral. Lágrimas espectrales, 4 de rango. El 4... El rango me parece un poco irrelevante porque tenemos brimstone. De hecho no afecta a brimstone, así que... Para, 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 para... Vale, ya tenemos toda la vida. Es increíble, ¿eh? Creo que la Biblia satánica... O sea, ha sido un acierto cogerla totalmente, ¿eh? Ha sido un absoluto acierto llevarnos la Biblia satánica. Vale, dame algo bueno, por favor. Dame la otra jeringuilla. Bueno, no sé si me puedo dar la otra jeringuilla. ¡Uh, Bumbo! Vale, Bumbo es un personaje muy curioso. Es un pick-up muy curioso, un power-up. Él empieza siendo una mierda, ¿vale? Siendo una cosa... Una cabecita flotante. Pero a medida que va cogiendo monedas del suelo... Se va transformando, ¿vale? Va adoptando formas y cada forma, pues, hace más daño. Ataca a todos los enemigos, etcétera, etcétera. Y la forma final es una bestia parda. Bastante grotesca y fea, pero hace un montón de daño a los enemigos. ¿Veis? Él coge la moneda. ¿Puedes cogerla tú o dejársela a él? Yo prefiero dejársela a él. O al fin y al cabo es un compañero que te aporta, ¿no? Que te ayuda. Va a esperar dejarse ahí. Mira, aquí tenemos una roca marcada. Vale, pues lo que vamos a hacer es limpiar el resto. Bueno, podríamos ir a Hash. Espera, 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 espera. Si nos damos prisa, podemos ir a Hash. ¿Os apetece? Bueno, caes. Qué pesado eres. Vale, tenemos el colgante mamá que nos da rango. Suerte. The War. The War muestra todo el mapa, ¿no? Lo va a llevar. Vale. Creo que vamos a llegar a Hash, gente. Vale, The War. Tenemos aquí habitación secreta. La pala. Uf, la pala. Si conseguimos algo para volar, podemos coger la pala. Lo que nos hace es que a punto la pala nos puede resultar... O sea, que podemos cogerla, quiero decir. La pereza. Otra vez la cabeza de este. Bueno, ha salido otra vez. Porque... Es de boss, ¿vale? O sea, le ha soltado un boss que suelta ese objeto. ¿Qué cojones? ¿Cuántas manos? Dios mío. Vale, por aquí. Qué pesado. Pa, 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 pam. Tenemos llaves para Hash. Perfecto. Vamos muy bien. Lo que, evidentemente... Nos va a faltar es daño con Hash. Ya veréis. Hash es muy difícil. A Hash hay que ir muy chetado, ¿eh? Muy, muy chetado. Y yo no voy chetado ni de lejos. Ni con Brimstone voy chetado. Para poder matar a Hash. Pero bueno. Podría tirar delay para cargarlo más rápido. Pero bueno. Las moscas se encargan y ya está. Ahí tenemos Hash, bebés. Vamos para Hash. No me cuesta nada. Total, si perdemos, perdemos. Ya hemos matado a mamá. Y hemos desbloqueado a Idleif. Idleif. Let's go. ¿Por qué hemos desbloqueado a Idleif? Os preguntaréis. Bueno. Momentos, me están dando mil cosas. Un montón de desafíos. ¿Hemos desbloqueado qué? Ah, vale. El sótano está ardiendo. Es una modificación de uno de los primeros niveles. ¿Por qué hemos desbloqueado a Idleif? Bueno, pues cuando matas 10 veces al corazón de mamá. Que fue la run de ayer con Sansón. Desbloqueas a Hash, ¿vale? Y cuando matas al corazón 11 veces. Desbloqueas la modificación. Que es Idleif. Es una modificación. O sea, el corazón tiene como una cara. Es bastante feo y más fuerte. Y ahora creo. Si no me equivoco. Que el pie de mamá puede darnos la Polaroid. Y el negativo. Para poder ir a Dark Rune. O a The Chest. ¿Vale? Que son los últimos niveles. Por arriba y por abajo. Por el camino del bien y del mal. Ay, mierda. Cofres, coño. Eh, Temperance. Eso parece una máquina de donaciones. ¿Y esto era? Convierte todos los pickups en bombas. A ver, amigos. Que aquí tenemos tienda y tenemos de todo, ¿vale? Crack the sky. Hace aparecer 5 rayos de luz. Que hacen 20 años cada uno. Y Leo. Destruye las rocas cuando caminas sobre ellas. Lo malo de Leo. Joder, no quiere cogerlo. Pero bueno. Es que puedes romper una roca que explote y haga daño. Uh, Continuum. Aumenta el rango y el tamaño de las lágrimas. Y las lágrimas viajan a través de las paredes. Me va a llevar esto porque tenemos Brimstone. Ah, pero Brimstone no influye en esto. No lo sabía. Vale, bastante malo todo, ¿eh? Bastante malo todo. A ver, el daño de tus lágrimas. Nah, pero no voy a darme ningún activable. ¿La pastilla qué es? Excited. No nos ayuda nada de lo que tenemos ahí, ¿eh? Nada. ¿Monedas? Corazones. Y aquí, ¿monedas? Para Bumbo, por favor. Dadle monedas al pobre Bumbo. Pues nada, gente. El boss más difícil del juego. El fucking hash, bebés. No es este, ¿vale? Esta es la primera fase. De hecho, puedo ponerme aquí atrás y disparar, ¿no? Que no me llega. Ah, pues sí me llegas, ¿eh? Cabrón. Yo te he confiado. Vale, segunda fase. Este es hash. Esta bola gigante asquerosa es hash, ¿vale? Y este boss tiene la fama de ser el más difícil del juego, por lo que estáis viendo. Bueno, no. Por esto no. Esta parte es sencilla. Esto es sencillo, Gerir. Esto es sencillo. Mirad la vida. Cómo le baja. Qué lento. Voy a comerme una hostia. ¿Tengo que salir de aquí? Vale. Joder, qué caderas, tío. Bueno, le hemos quitado un 20% ya, ¿no? Bien, 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 bien. Fase 2. Va por fases este boss, ¿eh? Vale, baja la vida, pero ni... Ni para atrás, ¿eh? Este es el ataque fácil. Vale, aquí invoca un montón de moscas, que son bastante fuertes, por cierto. Aguantan muchísimo. Pero con brimstone no deberían ser un problema. Nos movemos alrededor, simplemente. Para que se desplacen de un lado a otro. Vale, todas muertas. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Joder, me han dado. Siguiente fase. Faltan ataques, ¿eh? Por ahora es fácil. Nah, 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 de locos. Este ataque es el difícil. ¿Vale? El que las lágrimas viajan por las paredes. Tienes que encontrar un punto en el que las lágrimas no hayan podido pasar. Le hemos quitado la mitad, ¿eh? Vale, invoca bichos. Por si fuera poco, ¿sabes? Que además los bichos aguantan un montón. Tienen bastante defensa. Lo bueno es que los bichos me dan moscas. Igual que él. Vale. Cuidado con esas lágrimas. Intentemos ponernos donde no hay lágrimas. Mira, aquí he encontrado un punto bastante bueno. Joder, pues no. Pues no. No era bueno. No era bueno. Joder. No era bueno, no era bueno, no era bueno. Nah, tío. Vale, aquí. Aquí parece bueno, ¿eh? Más bichos. Me quedan cuatro hits, ¿eh? No sé si soy consciente. Me quedan cuatro golpes. A mí, no a él. A mí. Vale. Tira las lágrimas gigantes que van rompiéndose en pequeñas lágrimas también. Que son bastante injustas. Y ahora creo que en la última fase lanzo unos torbellinos gigantes. Que es bastante complicado de esquivar. Pero venga. No, más continuum, no. Vale. Este parece un buen punto. Parece un buen punto. ¿Le matamos, gente? Joder. Ese es el torbellino. Está muerto, gente. Let's fucking go. A la primera, tío. A la primera. Es el boss más difícil de Isaac, ¿vale? Es que incluso delirium... Bueno, no. Yo creo que es más difícil que delirium. Que delirium es mucho más rápido. Y es un boss bastante molesto. Como es la primera vez que matamos a Hash. No se abre esto, ¿vale? Aquí cuando tú matas después, en la segunda vez. Esto se abre. Y desbloqueas The Void, ¿vale? Y puedes ir al último nivel del juego. Que es el más complicado. Que es The Void. El abismo. Donde está delirium. Que es el boss más difícil. Bueno, boss más difícil. No sé. No sé si Hash o delirium. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es más difícil? ¿De Hash o delirium? Pero bueno. Muy buena run, tío. Muy satisfactoria. Primera run con Blue Baby. Brimstone. En un boss. Lo cual me ha volado la cabeza. Hacemos Hash a la primera. Una pasada. ¿Os acordáis que en el final anterior nos metimos en un cofre? Hostia, ahora hay que desbloquear. Nos falta desbloquear a Forgotten. ¿Cómo se llama el espectro, coño? Nos faltan como tres personajes todavía. Qué guapo este final. No lo recordaba. Fate's Reward. Hemos desbloqueado el vacío. Es lo que os dije, ¿vale? Cuando matas a Hash desbloqueas el vacío. Que es la última fase de todas. Pues nos falta desbloquear. Falta. Coño, no me acuerdo. Hay tres personajes, ¿vale? Está Forgotten. Luego estaba el que desbloqueas en el modo Grid. Que no recuerdo cómo se llama. Y luego estaba... Coño, el que es un fantasma, joder. Que no tiene vida. Bueno, ya lo veréis. Es súper complicado ese personaje. Pero bueno, espero que os haya gustado la run. Ha estado brutal. Por favor, gente, si esto no merece un like, una suscripción y un comentario. Bueno, y si te quieres unir al canal, mejor todavía. Te como los huevos. Ya, pues, para el siguiente. Yo qué sé. Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!